Por fortuna de Dios, las lluvias pararon hoy, pero también nos invitó a tener que seguir supervisando los daños que el municipio tiene después de estas fuertes lluvias que hemos recibido en 3, 4, 5 días en forma continua. Hoy hemos venido supervisando los pasos de Uchapa, de la UAM, y también por gestiones en forma conjunta con el diputado Milton Puerto Seguera, igual con el diputado Sergio Figueroa, le solicitamos al gobierno de la república, al ministro de INSEP, ingeniero Roberto Pineda, igual que al presidente Juan Orlando, le hicimos llegar el informe pertinente de todos los daños causados en el municipio, y nos viene ya un equipo, un equipo que ya viene trabajando con los pequeños daños que tiene la carretera de Terrero hacia Juncal, hacia Olanchito, y ya con los trabajos que hoy se terminan a cualquier hora de la noche, podemos decir que ya mañana queda una vía alterna, que es una salida ya para el municipio de Olanchito, que ya no estamos incomunicados, que ya alguien puede viajar de Olanchito a Colón o a Ceiba respectivamente, eso es una importante noticia. Y luego, atrás de estas pequeñas reparaciones que viene haciendo este equipo, viene otro equipo más fuerte para poderse integrar a los otros daños que ha dejado el fenómeno natural que nos ha impactado mucho y que nos ha causado enormes daños, que poco a poco será un proceso de reconstrucción, pero que estamos nosotros con todo el entusiasmo, la voluntad y el interés de poder poner nuestra cuota de voluntad y de servicio siempre a la población, a nuestro municipio, a nuestras comunidades, al área rural, al área urbana, para poder resarcir o reconstruir todos los daños que este fenómeno natural nos ha dejado en este momento. Estoy contento porque dentro de la calamidad que pasa el país, el gobierno central está dando respuestas, respuestas definitivas y contundentes al problema que tenemos en la red vial. En este momento, en compañía del gobernador Juan Carlos Molina y el diputado Milton Puerto, venimos de recibir importante maquinaria que viene por toda la margen izquierda, haciendo reparaciones para que ya mañana esté habilitada completamente esa calle, para que Olanchito tenga una salida a Tocó, a la Ceiba, sin ningún atraso. Creo que esa es una buena oportunidad para que nuestra gente que ocupe salir por razones de salud, sus razones de economía puedan moverse por la margen izquierda. Igualmente acá en la CA13 se están haciendo arreglos de parte del estándar free de Honduras, en compañía también un poco del gobierno local y autoridades civiles y la sociedad civil también está colaborando. Contentos de que eso pase, de que el municipio poco a poco esté recobrando sus vías de comunicación para poder establecer las salidas a las importantes ciudades del país. El equipo que traemos viene a trabajar en las diferentes zonas donde hay daños, es importante equipo, son retroexcavadoras, son bulldozers, son bolquetas, en fin, unos y otros equipos muy buenos para trabajar en ese sentido. En momentos como estos es como nos damos cuenta cuán importante es la vía de comunicación alterna que cuenta el municipio de Olanchito, lo que es la carretera de la margen izquierda. El día de hoy ha llegado un equipo de parte del gobierno a través de la gestión de nuestras autoridades, nuestro gobernador, nuestros diputados, para lo que es reparar los daños ocasionados por el huracán ETA en esa calle. Vemos, nos dimos cuenta que no son muchos los problemas y los problemas que han sido encontrados están siendo solucionados para que a partir del día de mañana la población del municipio de Olanchito pueda utilizar lo que es esa vía alterna de comunicación, como lo es la carretera de la margen izquierda para conectar el departamento de Colón y el departamento de Atlántida. Se confirma que hay pasos del municipio de Olanchito hasta La Ceiba por el Juncal hacia el Terrero, Terrero sale a planes. ¿Se estaría utilizando esta vía siempre con medidas de precaución para que las personas puedan transitar? Así es. Al estar habilitado ya el paso aquí en el puente Uchapa, a través del apoyo brindado como nos dimos cuenta el día de hoy, ya está también habilitado lo que es la carretera de Juncal y siempre con las precauciones debidas pueda la población transitar por nuestras comunidades y nuestro sector productivo en estos momentos difíciles. Con este breve informe, con el auxilio en cámara de Darío Valle, soy Nahum Gutiérrez para Noticias Canal 23. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!